En noticias locales, dos bancos de Colorado han sido advertidos por la Corporación Federal Aseguradora de Depósitos para que incrementen su capital de inmediato. La agencia federal, conocida como FDIC, reveló que Bank of Choice en Greeley y Signature Bank en Windsor deben aumentar sus fondos en 30 días, funcionar sus actividades con otros bancos o vender sus acciones. Esto se debe a la cantidad de deuda basura que acumulan estas entidades.